El Estadio Nacional no ve derrotas de la CL en los últimos cuatro años. Ya se acumulan 12 juegos consecutivos sin perder. Y de nuevo aparece como reto la selección de Uruguay. Ya tiene un contexto histórico ya, ¿verdad? Los partidos contra Uruguay. Entonces, espero que la gente venga aquí a disfrutar de un buen espectáculo, que sea un buen partido, que nosotros podamos hacer un buen juego y desarrollar muy bien nuestra idea. En esos cuatro años, la tricolor acumula nueve victorias y tres empates. Costa Rica no pierde en el reducto de la sabana desde el 2015, en esa ocasión ante la selección de Sudáfrica. Sabemos que es un partido bueno, una selección que en el ranking está allá arriba. Y yo creo que eso nos ayuda a nosotros también para preparar eso para los partidos que vienen. Y bueno, siempre es bonito jugar contra una selección así. Costa Rica tendrá su juego oficial número 38 en el nuevo Estadio Nacional, donde solo se ha perdido en cinco ocasiones.